con netas divinas mira tenemos esta fotografía de netas divinas que se reencuentran todas llamaron a las pero a las primeras pero las del medio pero a las nuevas pero las de todas ahí están todas porque va a haber un especial por el día de las madres madres divinas se llama exacto este especial pues lo vamos a ver obviamente el 10 de mayo que es el lunes verdad no es el domingo es el domingo bueno lo van a transmitir el domingo pero el día del día de las madres es el lunes ah ok bueno pues ahí las vemos a todas pero a mí me falta una no me dan las cuentas no me dan las cuentas y yo digo onta mi consentida onta 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 yolanda para la mera neta exactamente la más neta a ver para los que siempre se preguntan por qué queremos tanto a yolanda por neta porque esta mujer no se anda con cositas porque esta mujer es de las muy pocas que yo puedo contar en la lista que puede hablarme por teléfono y puedo platicar con ella como he platicado hasta una hora de chal padre con una sencillez y un encanto que tiene esta mujer que no saben bueno total de que entonces volviendo el punto me falta yolanda en esa foto yo dije no a mí no me van a ver la cara de estúpido a mí me falta yolanda entonces le escribo por el whatsapp le digo qué onda yolanda por qué no estás en la foto por qué no te estoy viendo ahí o sea me faltas en el reencuentro qué sucedió por qué no estás y entonces me dijo no eso en la foto porque no fui pues sí y yo cómo que no fuiste no pues no fui porque porque me he estado sintiendo mal ok parece que tiene un problema de salud dice que hoy se siente muy bien o sea que hoy amaneció súper bien pero que sí se ha estado sintiendo medio o sea en el momento en que grabaron esto yolanda estaba enferma no se sentía bien pero ahí les va si va a tener reencuentro con las netas el 7 de mayo a ver cuándo es el 7 pues el viernes no ya no sé en qué día vivo la cuarentena me tiene muy mal el viernes en el que en la casa de isabel ascurain se van a juntar las netas y ahí va a estar yolanda esto me lo dijo a mí directo y lo van a van a hacer algún especial o nada más en sí pues para el canal de isabel isabel está haciendo entrevistas desde su casa acaba de entrevistar net cuburu ok en su canal se llama isabel ascurain abre la caja de pandora si no me equivoco empezó con mi jares pero ahí lo entrevistó en un hotel en un en una habitación padrísima y luego ahora ya está entrevistando en su casa entrevistó a net cuburu y ahí va a entrevistar a las netas y ahí se van a reencontrar todas y ahí sí va a estar yolanda andrade ok entonces para que estén pendientes les estoy adelantando les estoy dando un spoiler del canal de isabel ascurain que va a tener a mi yo entonces ahí va a estar y bueno le mandamos un beso y una así muy buena vibra para que se recupere como lo mejor para la paisana que te mejores yolanda la mejor de las vibras claro que sí exactamente y que y que ya estés súper súper bien y ahí les estoy contando esto en exclusiva porque en los comentarios de la foto isabel yo fui de chismoso ya ven que no me gusta el chisme y me fui a me fui a asomar y entonces yo vi que decía y yolanda y yolanda me falta yolanda le decía a la gente entonces es uno de los pilares del programa pues como no se va extrañar exactamente de las iniciadoras y marta ahí está así se ve ahí está mirando ya aquí ya que va acá está espérame a ver mira ahí está marta arriba ahí está marta está gloria está charlene natalia telles consuelo duval daniela magún isabel ascurain luz maría se tiene paola rojas falta ya que el imbrac montes quien más nos falta alessandra que estuvo cinco minutos dicen aquí pero bueno alessandra alessandra falta también entonces no están todas no pues que alessandra están en los ángeles no allá vive ahí está como ven a ver digan digan comentarios comentarios bueno la foto de netas divinas parece un serpentario dice serpentario que es el que es eso norma andrea faltó la andrade dice norma andrea ok hola norma dice sol soy soy la cerda bueno que qué pasó isabel las curain estuvo hoy de conductora en cuéntamelo ya y no prompter a poco no traía lentes o qué pasó oye por cierto hablando de teleprompter el otro ya estaba viendo el programa de las cinco mejores de laura flores en telenovelas y yo lo que creo es que deben de corregirle un poco el teleprompter a la aura porque como como que lo tiene de lado no lo tiene de frente frente entonces lo tiene de lado o que pues al final es actriz que le den un poco mejor el lo que tiene que decir que se lo aprenda porque por la toma porque como está leyendo al mismo tiempo no se ve tan guapa o sea se ve rara su cara se ve rara que está leyendo se nota que está leyendo y no me encanta y yo voy más hacia es que el teleprompter yo pienso que sólo en noticieros y eso algunos por ejemplo en la cámara de frente así pero por ejemplo mónica garza no usa teleprompter y conduce el noticiero pero se va por la libre con su cultura general y con sus cosas que por cierto mónica garza se convirtió en meme no se aprovecha esto del gobierno de méxico que tanto hemos dicho de las personas de 50 años a ver explícales esto para que sepa bueno el gobierno de méxico en su página de vacunación si tiene un link para que las personas de 50 a 59 años se inscriban para recibir la vacuna obviamente pero en la imagen que ponen son de dos un señor y una señora como de 80 años y no concuerdan no concuerdan de 50 en mónica garza pone esa foto junto a la una de ella en la playa con un con el traje de baño por supuesto ser divina maravillosa y dice las de 50 del gobierno y así nos vemos en realidad claro nada muy bien mónica espectacular y me encanta es que si se la vayan los del gobierno si se pasaron de lanza como se pasaron de lanza este y mónica por ejemplo ya yo sé que no usa tele pronto entonces mi sugerencia mi crítica constructiva para el programa de las cinco mejores o quítenle el teleprompter o pónganselo de frente o que se aprenda lo que va a decir porque porque de veras laura y lo digo tan guapa laura flores y no muy mal se veía este fin de semana bueno si usa teletron tren trompter trompter quien quien mónica no ella dijo que no en especial en los intros los ha usado desde ventaneando te engañó alex no te lo juro que no tendría por qué decir no me mónica no me la toques